Cuéntanos de lo publicado el día de hoy en Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad. Insistimos en el contexto que se ha puesto esta manera de emplear, de subcontratar, por lo menos en la mira del presidente, de mandar una iniciativa para acabar este tipo de, insistimos, los adjetivos que le ha puesto es de abuso, es de gente deshonesta, es un tipo incluso de explotación, gente que quiere evadir impuestos. Estos son los adjetivos que ha puesto el presidente a la subcontratación. Hoy, ¿qué publica Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad? Raúl. Bueno, Javier, lo que nos interesaba era mostrar el doble discurso que tiene el gobierno federal y en particular el presidente de la República, porque por un lado ha venido descalificando en forma general esta práctica de subcontratación, el llamado outsourcing, sin mediar diferencias, sin marcar diferencias, generalizando, como es algo muy peculiar en el lenguaje del presidente. Descalifica esta práctica y pese a ello, el propio gobierno federal recurre a esta misma práctica que cuestiona o que descalifica. Lo que logramos identificar fueron al menos 50 contratos, donde el gobierno federal, en la actual administración, no en las anteriores, solo en esta administración, ha asignado al menos 5 mil millones de pesos en contratos en prácticamente todas las áreas de gobierno. Identificamos contratos en el sector salud, en educación, en vivienda, incluso en algunos de los programas estratégicos del gobierno federal, como es el llamado Banco del Bienestar, que para su operación recurrió a la contratación de cientos de personas para poder operar. Digamos que lo que interesaba a la organización era enfatizar en este aspecto de contraste entre lo que dice el presidente y lo que termina haciendo. Hay una marcada diferencia. Claro, a ver, y es muy importante decirlo específicamente, y lo subrayo, se trata de 50 contratos en este gobierno, porque es una práctica que se ha venido arrastrando, hay que decirlo, desde sexenios pasados. Pero sí hay una marca, hay que decirlo, y hoy lo publica Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha subcontratado. Sí está. ¿Por cuántos o de cuántos millones estamos hablando, Raúl? Estamos hablando de 5 mil millones de pesos, y digo 5 mil millones al menos, porque puede ser que es seguro más bien que hay contratos mayores, pero los que tuvimos acceso, los contratos que pudimos revisar, los que digamos de alguna forma se han transparentado, dan ese monto. Todavía faltan sobre esos los contratos que ha asignado Pemex a esta práctica, y también los servicios de limpieza, de mantenimiento, que son otras áreas donde también el gobierno federal recurre a la subcontratación. Eso no los tomamos en cuenta. Nos fuimos a otros que nunca habían sido revisados, y que nunca habían sido señalados con tanto énfasis como pueden ser la prestación de servicios en áreas específicas que manejan programas emblemáticos del gobierno, como es, insisto, la Secretaría de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, Cultura, Educación, pues prácticamente todas las áreas, Javier. Es, digamos, una práctica que se ha generalizado en el propio gobierno. ¿Alguna respuesta, Raúl, en el transcurso del día, después de la publicación muy temprano de este reportaje, en donde se incluye esta práctica en el gobierno federal? ¿Ha habido alguna respuesta de las autoridades, Raúl? No, bueno, hasta ahora no ha habido una respuesta puntual del gobierno federal a este respecto. Hay que enfatizar, y esto es importante decirlo, que ya en anteriores ocasiones el propio presidente había reconocido que esta práctica se estaba utilizando en el gobierno federal, pero la achacaba a gobiernos anteriores. Y efectivamente gobiernos anteriores habían recurrido de forma muy consistente, muy, digamos, continua en esta práctica. Pero lo peculiar es, sistemática, lo peculiar es que esta práctica la ha venido descalificando el gobierno federal, el presidente de la república, y ahora nos damos cuenta que es una práctica que se mantuvo y que se multiplicó. Híjole, bueno, pues eso es lo que se tiene que subrayar, Raúl. Por supuesto, estamos muy al pendiente de tu trabajo, del trabajo de mexicanos contra la corrupción e impunidad. Y justamente lo que se abre es la discusión de cuándo sí, cuándo no. ¿Es un vicio? ¿Es un abuso específicamente al empleado? ¿Tendríamos que ampliar justamente esta discusión, Raúl? Pero también, bueno, señalar directamente que vaya es una afectación a los empleados la mayoría de las veces, Raúl. Sí, bueno, eso es muy importante subrayarlo, Javier. La organización a la que pertenezco, Mexicanos contra la Corrupción, no está defendiendo esta práctica. Al contrario, nosotros hemos cuestionado en distintas ocasiones que esta práctica se ha abusado y se ha utilizado para fines de evasión fiscal, de eludir el pago de prestaciones laborales, incluso de simular operaciones. Entonces, lo que valdría la pena es que la autoridad diferenciara entre estas prácticas corruptas, esas prácticas abusivas, y aquellas donde se ha cumplido con el apoyo a los trabajadores. Porque no todo el outsourcing, digamos, es malo. También hay unas prácticas que son correctas, que se llevan conforme a la ley. Pero el gobierno federal está prácticamente generalizando. Y al generalizar, pues él mismo se está metiendo un balazo en el pie, porque está de alguna forma diciendo que al ser todo el outsourcing malo, pues ellos también habrían incurrido en irregularidades o en abusos contra los trabajadores, lo cual sería muy delicado. Bueno, pues gracias, Raúl. Por supuesto, seguimos tu trabajo. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti por el espacio. Buenas noches. Un abrazo. Pues ahí está el periodista Raúl Olmos, uno de los mejores periodistas, hay que decirlos, de este país.